Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Y eres de siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobradas La protagonista de mi nueva historia, la que espera Marte si estamos a solar La que es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no ocurren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Y es en pocas ganas, la mejor de todas ¡Vamos a juzgar! 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 ¡Vamos! 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 con las palmas arriba vamos con las palmas vamos con las palmas vamos con las palmas esa vida de la torta presente en vez de ponerte a pensar en él en vez de creer pasión piensa en mí llora por mí llámame a mí no no le hables a él piensa en mí llora por mí llámame a mí no no le hables a él a él la unión es por él las palmas mi gente las palmas pa 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 arriba mi gente vamos que canta vamos que canta voy a cantar qué prometido Vete de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo hay heridas Llorarás en tus caprichos Si yo sé Es a mí ¿A quién quieres? No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Con lo que dice El amor Para los bailarines Para los bailarines Si señor ¿Dónde están? Los hinchas de River Las palmas vamos Los hinchas de River Me contás Amarte Disfruta Acariciar Y hacer de dormir Es escalofriante Tenerte de frente Es el que sonreír Daría cualquier cosa Es un mundo tan vigoroso Entre todas esas cosas Déjame quererte Entrégate a mí Mara Lidia del sombrerito 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 Hasta el ser Yo vivía en la oscuridad Es más Con los ojos cerrados Me quedé En verdad Dale, Sandrita Y aquí estoy Envolto en el amor Que se nos fue Listo para amarte Otra vez Adicto a tu bien Mi herrón Pero apreciar Tenerte aquí Ya no me acostumbro Estar sin ti Estoy a dicto A tu bien A tu bien Solamente la chica Soltera con las palmas A prestar atención Hay muchas chicas Soltera con las palmas Soltera con las palmas Soltera con las palmas Para Lidia del sombrerito Para Lidia del sombrerito Ya me duele saber Que me voy a perder Porque yo sí me amo Y por lo que ahora voy A la fe Vamos a ver Al caos Dices No me supe hacer feliz Y es algo que me duele Hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión Y te vas ¡Sapuque! ¡Bien bailadito! ¡Bien bailadito! ¡Esa palaquita que no baila! Y esa barra a la mía Que le está haciendo la guanta Acá adelante Vamos con las palmas ¡Bien! 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 Para los amigos del sombrerito ¡Sanudo especial! ¡Presente, presidente! ¡Los amigos! ¡Los amigos de las cosas! Buenos Aires ¡Bien de Buenos Aires! ¡Presente, la gente de Buenos Aires! ¡Presente, la gente de Buenos Aires! ¡Presente, la gente de Buenos Aires! ¡La gente que se viene a los campos! ¡El saludo también! ¡Bien! ¡Bien! ¿Dónde están los hinchas? ¡De boca a la noche! ¡Epa! ¡Y los hinchas de arriba! ¡Bien! ¡Sacuque! ¡Ay, ay, ay! ¡Y seguimos cantando, amor! ¡Vamos, hay que aprovechar! ¡Hay que callar pegadito, pegadito! ¡Vamos, que cantamos! La luz de la ciudad es un siguiente Tu retrato es de sol Y yo tan solo a tu sentar Entre cuatro paredes ¡Ale, ay, ay! Yo apelo con los marules Y comienzo a pensar en ti Corriendo en la velocidad De mi pensamiento ¡Vamos! Y así te hacemos buscar Por las esquinas de cualquier lugar No te encuentro Y me pongo a tomar Un vaso de cerveza Para empezar Y cuando empieza amanecer Me siento solo para ver Y así me pongo a conversar En mi gran tristeza Voy a llorar Disculpame, voy a llorar Me llenes, no lo hagas más Tú eres parte de mi soledad ¡Viene a él! Voy a llorar Disculpame, voy a llorar Me llenes, no lo hagas más Ya eres parte de mi soledad ¡Viva! No se me quede esa palma ¡Vamos, esa palma! ¡Va, va, 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 va! ¡Aleluya! Y esos hijos que ahora tienes con él Me crucen mis hijos Y esa pesante escuchaba Ese día que te casabas Lo debí escuchar también Y esos hijos que ahora tienes con él Me crucen mis hijos Y esa pesante escuchaba Ese día que te casabas Lo debí escuchar también ¡Sí! ¡Sí! ¡No sé quién de las palmas, vamos! Para los amigos de la palma ¡Vamos, mi visión! ¡Ale, dale, dale! ¡Pap, pa, 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 pa! ¡Pap, pa, pa, pa! ¡Pap, pa, pa, pa! ¡Dale, María! Otra vueltita, otra vueltita A estas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tejilas las nubes se van pero el sol no No me vuelvo a enamorar, totalmente para qué Si la primera vez entregué mi corazón, me equivoqué No me vuelvo a enamorar, porque esta decepción Me ha causado un mal sabor, me ha quitado el valor No me vuelvo a enamorar, ya jamás te buscaré No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar Vamos con las palmas las chicas solteras Las chicas solteras, las palmas Solamente las chicas solteras, las palmas Las chicas solteras, las palmas Así que también son los muchachos para que no metan las patas Si yo no te llamé, si yo no te busqué, ¿por qué volviste? Y quieres demostrar contándome de amor un punto triste Lo hecho, hecho está, comienzo a sanar De tus heridas Me acostumbro a volar, sin ti yo ya lo ves Soy un gorrión bravo Vamos que ganamos y dice No me sufriste a amar, no me quisiste bien Hablemos claro Mi talla no te va, fuiste poco, fuiste para mi cuadro No me sufriste a amar, no me quisiste bien Hablemos claro Te sentiste muy bien, y hoy la soledad Te convirtió en esclava ¡Epa! ¡Ay, va queriendo! ¡Vamos a que se vino el gol! ¡El tono bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias, gracias, amigos! ¡Vamos! ¡Grande! ¡Saludos para Chillo! ¡Otra ventita! ¡De esta ventana en esas garaguitas! ¡Bien! ¡Y esa parejita que me sigo a ella! ¡Vamos a que se venga! Amor Esteban dedicado para la suegra La noche es el último modelo Con aire y con estrellas Pero que no tenga fe